¡Hola! Bienvenidos a capítulo 26 de Mini... ...ni... niño. Y bueno... ¿Qué hago yo? ¡Sigo con mi de llave! ¡Sigo con mi de llave! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Aquí tenemos al último... ...creo que es el último compañero. ¿No? Sí. Así que vamos a por él. ¿Habéis visto, jo? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo he hecho así? Me he metido entre los dos. Les he metido pero bien. Bueno, y ahora ya sí es hora de usar esto. Abre la cámara... ...que no me deja dar. Ahora... ...que le tiran bomba. Vamos con esto, el cagón Que le llamo yo El más grande y el más cagón Le tiran las bombas Vamos por aquí Un quinto allí Esa está la bomba Vale Bien He soltado Muy fuerte Ahora estoy soltado Ya suena por ahí una cosa muy rara Hola Marcan todos Estoy que me salgo hoy, eh ¿Cuántos quedan? Me van a quedar muchos ¿Quién es que tira? Aquí, ya le veo Creo que me ha tirado No le doy Patina A ver, aquí hay otro Uy, qué mal estoy de vida Pero bueno, quedan pocos, ¿no? ¿Cuántos quedan? Uno, ninguno ¿O no? Ninguno Vamos a recapar A recuperar la vida Y monedas Y todo eso Antes de salvar a... A los usos dicha Bueno, pues no hay campamento aquí Para destruir Si te doy Poción A los ginseng Ahora estoy bien Y bueno Queda un par de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está antes? Que sí, que estoy destrozando na Y luego no cojo na Anda que no me dejo monedas Por to laos Por to laos Y listo ¿Cómo voy de vida? Voy a traer una poción No, aquí no No hay nada Uno de estos, no ¿Dónde está? No, pero esto no es Esta Ahí Pero no hay bolitas De estas por aquí Monedas y de todo No, tiramos esta Ok, ahí hay más Ah, que queda uno Por ahí Hola Listo Y vamos Kunoichi Ha recatado a Kunoichi Sus movimientos acrobáticos Y los giros de una Vinigana Te serán De gran utilidad Contra algo numeroso Esto de aquí no Ahí tira también Churiken Pero no tiene esto ¿No? Ah, no Esto Uah Pues creo ¿Va a dónde hay que tirar? Para el puente Y por aquí Ahora una minimisión O no Algo, ¿no? Es que el puente más bonito Ah, mira El mercado, ¿no? Por fin llega Pues sí El mercado Estos son armas O que son Poción curativa No tengo 212 ¿Por qué no me dejas Comprar poción curativa? Comprar la de esta Perutos Ahí está Valiendo Buena suerte, muchachos ¿Qué? El destino de la nación Está en vuestras manos Si cambio de jugador Ahora va y me deja Descante No, no me deja igual Buena suerte, muchachos El destino de la nación Está en vuestras manos Bueno, vamos para el puente Que espero Detrás del puente Haya un este de grabar Ya que por aquí no hay O no lo he visto Si había Ya decía ya Vale Me atrevo con el puente Venga, va Uy, pues no hay aquí Uy, pues no hay aquí Uy, pues que tiran bombas Pues no andan muy bien de vida Como hacía antes Así que Vengan para acá Hay uno así Uy, pues que no tengo de más Uy, me matan Me matan Lo veo Lo estoy Viendo a venir Que me matan Hay una patina ahí Hola Y sale La casa Mira el cagón Por donde anda Ya Voy a cargar a este Que está aquí solito ¿Dónde vas? Ven aquí Ya me podía dar Una bola de esas rojas No sé No tengo Bueno, he recuperado algo de vida No sé nada Ah, mira, una roja Ahora, mira pa' acá Luego mira pa' acá Y hago Y eh Voy a estar otro Y ya me queda el grandote Queda el grandote Vamos a Vamos a Ni más Ni más Ni más O lío Y ahora vamos a Por los otros Otro vez Ninja No, Ninja A ver ¿Cuáles son los de la bomba? Este Y estos cuatro De fondo del todo Creo que son los de aquí De fondo del todo Pero bueno Sí, estos son Espera Están aquí Uno de escudo Antiflechas O algo así ¿Ahora qué? ¿No hacéis nada? Así, sí Tirad, tirad Nada, ni Venga Ninja, ninja Ya me he sacado Lo de las flechas Así que me he cargado a este Que creo que es el peligroso ¿Qué queda por aquí? Vuelvo el patrás Creo que quedó uno Y ya me vas a coger los Boloncios estos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me mata? ¿Qué puede ser? Bueno Esto está mejor Que no tienes Que me he equivocado De botón Perdón Ya no quedará nada Por aquí Ahí está Pues Nada más Dar al me gusta Suscribiros Comentar Propagar La palabra De la Chiza Ninja Nos vemos En el próximo capítulo Y bye bye Hasta Otro ratito De ahí Que se trata Lo mejor Que se trata ¡Millenicos! ¡Millenicos!